El rechazo de las personas ha sido evidente Me han evitado, no me han hablado Busco una solución que cambie toda mi vida Tranquilo mi, tengo la solución Les vengo a hablar de la Cortisane La Cortisane es una marca reciente que ha salido al mercado Se dedica a comercializar perfumes En este caso, específicamente, les vengo a recomendar una línea de perfumes Que se llama Reve de Soive En este caso, su nuevo éxito es Sueño Deseado Este perfume tiene olores que duran y perduran por todo el día Su olor es penetrante y delicioso Tiene olor a manzanilla y le viene muy bien a las mujeres Ya que huelen bien todo el día y se ven arregladas